Ayuda mejor yo quiero vivir un día a la vez Nuestro camino quiero seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Música Tú sabes Dios que eres tan mejor es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha amaldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame las fuerzas para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Música Música Música